La Abogacía Española La Abogacía para rendir tributo al Estado Constitucional de Derecho y al Imperio de la Ley que cumplió 40 años con la Constitución Española el pasado mes de diciembre. Y para rendir tributo también a algunas de las personalidades sobresalientes que han hecho la historia de esta experiencia compartida de tránsito a la democracia constitucional y al Estado de Derecho de pleno disfrute de las libertades y la han enriquecido con su trabajo y con su compromiso de todos los días. Vengo de rendir tributo a una de ellas. Fue mi compañero y amigo, 15 años en la ejecutiva del Partido Socialista y dos años desde que se incorporó al Consejo de Ministros que compartimos el ministro del Interior y yo ministro de Justicia. En la primera legislatura, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba. He venido impresionado y conmovido de ver no solamente el inmenso respeto que le tributa enteramente la representación de la soberanía popular y las personas que la hemos encarnado en algún momento de nuestras vidas, sino la ciudadanía española que masivamente le ha ofrecido ese testimonio de respeto y de gratitud a su impresionante hoja de servicios, a la ciudadanía y a la ley. Y quiero sumarme también brevemente con gratitud en este momento de reencuentro con la abogacía al testimonio de reconocimiento y de respeto de otra personalidad sobresaliente que cubrió esos 40 años de consolidación y maduración, por fin, de una vez, de la democracia constitucional española, lo que nunca antes había sido posible. Antonio Fraguas de Pablo, al que todos conocimos como Forges. Antonio Fraguas de Pablo nació como tantos en la dictadura, como nació Alfredo Pérez Rubalcaba, en un trayecto vital que es prácticamente paralelo. Antonio Fraguas nació en 1947 y falleció en 2018. Alfredo Pérez Rubalcaba había nacido en 1951 y acaba de fallecer en 2019. Pero la dictadura se prolongó hasta el año 75. De modo que Forges ya se inició como viñetista, humorista y como caricaturista en el franquismo. Pueblo, informaciones. Para después deslizarse hacia el país y el jueves esas grandes publicaciones que han acompañado siempre con una nota de irreverencia y de ternura cada episodio nacional que hemos vivido desde entonces. Y tuve la fortuna de conocerle personalmente en un primer congreso de humoristas gráficos convocado en Granada, al que fui invitado dibujando yo caricaturas y viñetas todos los días en el diario de mayor circulación del archipiélago canario, entonces y ahora, la provincia de Las Palmas. Me acerqué en esas coordenadas irrepetibles de aquellos años 70, cuando yo tenía 15 años y estudiaba segundo de UPA en el Instituto Pereja, al 2 de Las Palmas de Gran Canaria, a la oficina del director del periódico. Y dije, mira, soy un dibujante rápido. Hago caricaturas muy deprisa. Puedo dibujar la caricatura de quien quieras. Fraga, Carrillo, Felipe, Adolfo Suárez, que eran los personajes de aquella época, me dijo, dibuja a Pinochet, que era entonces el dictador en Chile. Lo dibujé en tres minutos y la caricatura apareció publicada al día siguiente en la portada. Fue la primera de años y años de colaboración como viñetista, historietista, dibujante de cómics, pero sobre todo caricaturista, en prensa diaria. Cuando no había autonomías, el Ministerio de Cultura, Pío Cabanillas, convocó intentando congraciarse con lo que era una profesión entonces descoyante. Muy pujante la del caricaturismo y el humorismo gráfico a todos los viñetistas de España en Granada. Y eso cambió mi vida porque me dio la oportunidad de estudiar en Granada por una carambola del destino, yo que quería ser arquitecto a los 17 años. Pero sobre todo conocía personalidades a las que llevaba admirando mucho tiempo. Mingote, Perich, Martín Morales, Pablo, Peridis, toda la plana del jueves y Antonio Fraguas, de Pablo, Forges. Y de entonces trabamos una amistad entrañable que perduró en el tiempo y que mantuve. Conservó con Peridis prácticamente el gran superviviente de aquella floración extraordinaria que fue el viñetismo en los años 70. Pero se nos fue Forges, que sin duda ninguna está no solamente en lo más alto del podio, en el cuadro de la matrícula de honor del humorismo, sino que además ha entrado por derecho propio en la historia de la España de estos últimos 40 años. Lo hizo prácticamente desde el primer minuto. Yo llegué al Congreso de los Diputados en el año 2000 y me sentí honrado pensando en que un paisano mío, Benito Pérez Galdós, fue el diputado que encabezó la coalición llamada Conjunción entonces Republicano-Socialista que alcanzó el primer escaño para Pablo Iglesias en 1910. Benito Pérez Galdós estuvo en el Congreso de los Diputados representando a Canarias y se entretenía en el Congreso de los Diputados dibujando viñetas y caricaturas porque era un extraordinario dibujante. Pero Benito Pérez Galdós fue el gran historiador del torturado siglo XIX español, Un baño de sangre. Y más de una vez he sostenido que Forges fue un historiador de los episodios nacionales de la democracia española desde el mismo inicio. Cuando historió los forrenta años, la dictadura, cuando historió la Constitución española, cuando historió el desarrollo autonómico intentando impregnar con esa ternura, esa mirada amable, esa lectura de España que tan poco amable ha sido consigo misma. En un país donde el nacional tertulianismo practica tanto la crispación, el encono encendido, donde tanto se utiliza la opinión para demoler a todo aquel que respire en dirección contraria a la nuestra, la viñeta gráfica en España es un recodo de mirada amigable, cariñosa, ternura y poliédrica a la realidad que nos importa y por tanto seguramente nos duele. Creo que la viñeta en España es lo mejor de la prensa escrita, de lo que queda de la prensa escrita en España. Lo que quiera que quede de la prensa escrita, sin duda ninguna, lo mejor son sus humoristas. Y todos tenemos una deuda imperecedera con Antonio Fraguas Forges. Lo tiene la abogacía porque colaboró con ustedes de manera brillante, comprometida en valores, con sus publicaciones, que yo saludo por su calidad, las frecuento. Frecuento la lectura de la revista de la abogacía, brillante y curiosa, que tiene siempre su pequeño rincón para el humorismo, su pequeño rincón para el dibujo, su pequeño rincón para la viñeta y también para la literatura. Tienen ustedes un pequeño ángulo, una esquina deliciosa de cuentos literarios escritos por abogados sobre la profesión de la abogacía, que seguramente es de lo que más me gusta y me convueve de su publicación. Y Forges brilló en las actividades y en las publicaciones de la abogacía española. Se comprometió con los derechos humanos, con las celebraciones que ustedes practicaron de los derechos humanos. ¿Lo recuerdas, Victoria? Carlos Carnicer, el que también dibujé una caricatura que creo que apareció publicada en la revista. Espero tardar mucho tiempo en dibujar la tuya, Victoria. Pero esa conexión con el viñetismo y con el humor gráfico, créanme que, a mi juicio, es una conexión con la mejor historia que se ha hecho de España de estos 40 años. Por eso sumo todos los tributos. El tributo a la abogacía que no improviso. Fui ministro de Justicia perfectamente consciente de que la justicia no fue nunca el planeta de los jueces, sino es un planeta habitado por muchas tribus que frecuentan el derecho desde distintos ángulos. Jueces, fiscales, secretarios de Justicia, ahora llamados letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, notarios y registradores también habitan ese planeta, pero lo habita sobre todo esta profesión numerosa, tan significativa en la realización de los derechos fundamentales que es la abogacía. 130.000 colegiados en España que dan fe del derecho a la defensa y a la defensa letrada que es instrumental y decisivo a la hora de realizar el derecho a la tutela judicial efectiva. La asistencia letrada y la defensa letrada en juicio. Les rindo tributo, como se lo rindió con su cooperación Antonio Fraguas de Pablo, y les rindo tributo a estas personalidades, a Forges, en este libro de Forgianos, en el que su amplísimo círculo de amigos me invitó a participar y no podía no hacerlo. Créanme que cuando recuerdo cuántos de los viñetistas de los jueves han ido falleciendo, antes mencioné algunos de esos nombres, Ventura, proñidos en el desierto, Perich, extraordinario, el mismo Mincote, cuántos han ido falleciendo, me duele que nos falte Forges, pero nos queda su recuerdo y el homenaje, el homenaje que le hemos rendido. Acudí a su despedida, a su despedida, lo que en castellano llamamos capilla ardiente, lo que quiera que eso signifique, ese testimonio laico de homenaje a una persona que nos falta y a la que quisimos, lo hemos querido expresar en viñetas unos cuantos, celebrando la personalidad irrepetible de Forges, esas viñetas que nos regaló durante tantísimos años en el país, como Peridis, luego brevemente en el mundo, de nuevo en el país, y que han quedado en la impronta de nuestra memoria, de nuestra retina, dándonos una película, una radiografía elocuente, una narrativa casi acabada del friso de los años que hemos vivido bajo el imperio de la ley. Yo quiero aquí rendir tributo de nuevo a esta personalidad extraordinaria, a este tipo único, siempre bienhumorado, siempre irónico, siempre con su gota de sarcasmo, pero sobre todo tan amable, tan querible, tan entrañable, tan deliciosamente nuestro y de la abogacía, desde luego, como fue Antonio Fraguas. Y se le va a entregar este homenaje, esta pequeña estatuilla, a su viuda Pilar y a sus hijos, a los que abracé, con ocasión de su despedida, cuando falleció. La última vez que conversé con él fue precisamente en un almuerzo de la abogacía, en el almuerzo en el que despedimos a Carlos Carnicer y dimos la bienvenida a Victoria. De manera que creo que está muy bien traído, está muy bien traído este homenaje a Forges. Ya veo que ustedes han practicado también el humor aquí a raudales, a toda vela, aquí en este escenario, y les agradezco enormemente la paciencia de haberme concedido este minuto in extremis del Congreso de la Abogacía que me permite reencontrarme con ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón y mi homenaje a Forges y a mi compañero querido Alfredo Pérez Rubalcabal que no podemos llorar lo suficiente. que vamos a recordar toda la vida. Muchísimas gracias. Gracias. Y va por Pilar, a viuda de Antonio. Gracias. Gracias.